gracias por acompañarnos en una edición más de su programa tv codinza hoy 30 de enero del 2021 les tenemos un programa muy especial ya que tenemos una recopilación de todos nuestros anuncios publicitarios que hemos logrado vender a través de esta subplataforma digital enfocada al mercadeo online de bienes servicios y productos de empresas agropecuarias ustedes pueden recordar que iniciamos desde el 13 de diciembre del año 2020 logramos hacer en el 2023 anuncios de publicaciones que la hacemos recordarán semanalmente todos los sábados a partir de las 4 de la tarde pueden accesar a nuestras plataformas digitales a través de facebook y youtube nos pueden encontrar como codinza nicaragua-costa rica ya que nuestra finalidad nuestro fin nuestro propósito como empresa es poder contribuir significativamente al desarrollo del sector agropecuario tanto prestando nuestros servicios como facilitando otros servicios como este que brinda nuevamente su empresa amiga codinza a través de plataformas digitales abriendo un mercado en línea enfocado en que ustedes amigos productores de distintos clústeres del sector agropecuario puedan hacer sus compras y ventas en línea al menor esfuerzo y sin costo alguno así que los dejamos con una edición más y pueden pueden seguir con nuestro siguiente anunciante iniciamos una edición más de su programa tv codinza enseguida les presentamos nuestro siguiente anunciante a quien le corresponde el código con el número ASG04 en la venta de una bonita finca de 5 hectáreas de extensión superficial ubicada en san rafael de guatuzo provincia de alajuela costa rica en la propiedad se encuentran dos casas de estructura de madera techo de zinc el acceso de la propiedad de todo tiempo y cuenta con servicio de energía eléctrica convencional es una linda finca que cuenta con muchos elementos y capacidad instalada para el manejo de ganadería de alto potencial lechero o sistema de engorde de ganado vacuno cuenta con superficie plana empastada de un 90 por ciento con pastos mejorados mombasa y toledo manejado en un sistema de pastoreo rotacional intensivo con cercas eléctricas en 22 apartos o potreros con redes de callejones con libre acceso a los potreros y fuentes de agua de todo tiempo cuenta con galera de techo de zinc estructura de madera y pasto de corte cuba 22 king grass y caña la finca tiene nacientes de agua de todo tiempo distribuidas en la propiedad y una pequeña reserva de área boscosa protegiendo las fuentes de agua los suelos son de buena fertilidad son los profundos de textura y estructura media para los interesados pueden visitar los dueños de esta bonita finca en san rafael de guatuzo el precio de venta de esta bonita propiedad es de 90 millones de colones también pueden llamar o escribir al número de whatsapp más 506 84 12 26 46 codinza de la mano con el sector agropecuario continuamos en su programa tv codinza presentando nuestro siguiente anunciante a quien le corresponde el código ch 03 en la venta de un lindo lote de 25 vaquillas apta para planes de reproducción son ejemplares mestizos obtenidas por monta natural en el cruce de toros de la raza brahman rojo brahman gris y gir con vacas mestizas este bonito lote 25 vaquillas se encuentra entre los 20 a 24 meses de edad con un rango de peso de 250 330 kilogramos en ella se destacan cualidades y características de un buen mestizaje como son una adecuada condición corporal buena conformación ósea esquelética son ejemplares gruesos de buen porte y alzada presentan buenos aplomes y sin problemas podales este bonito lote es ideal para planes de reproducción y de mejoramiento genético son adecuadas como pie de cría en cruces de las razas cárnicas y lecheras interesadas pueden visitar la finca cuber del municipio de chinandega precio de venta de este bonito lote de 25 vaquillas es de 600 dólares cada una precio sujeto a negociación también pueden llamar escribir o contactarse al número de whatsapp 89 99 54 64 codinza de la mano con el sector agropecuario gracias por continuar con nosotros en su programa tv codinza continuamos con la presentación de nuestro siguiente anunciante corresponde al código ac 01 son cuatro bonitos toretes toretes próximos a entrar en servicio son ejemplares jóvenes de 18 y 20 meses de edad con un peso aproximado de 330 kilogramos de este lote podemos apreciar un torete pardo suizo con brahman obtenido por monta natural sus progenitores ejemplares encastados en tres cuartos y tres cuartos respectivamente producto del cruce de la raza pardo suizo con brahman este bonito ejemplar presenta muy buena condición corporal buenos aplomes testículos bien formados con características bien definidas en línea lechera los otros tres ejemplares son bonitos toretes obtenidos por monta natural del cruce de la raza brahman rojo con cenepol adquiridos de las mejores ganaderías de costa rica estos bonitos ejemplares son ideales para mejorar la rusticidad de su dato ganadero e incrementar el volumen de la masa corporal ya que son ejemplares definidos en línea kármica en su fisionomía se destacan extremidades fuertes sin problemas podales buena profundidad dorso alargado y grueso con testículos bien formados y simétricos este bonito lote de cuatro toretes destinados para semental están ubicados en el municipio de acoyapa departamento de chontales cualquiera de ellos puede ser suyo a un precio de mil 700 dólares sujeto a negociar con su propietario interesados pueden llamar o escribir al whatsapp 87 11 29 04 tv codinza de la mano con el sector agropecuario le recordamos que el tv codinza sus anuncios publicitarios son totalmente gratuitos pueden enviar sus vídeos al número de whatsapp 77 77 11 11 para nicaragua y al 89 69 99 99 para costa rica será un placer atenderle le recordamos también que para mejorar la calidad de nuestras ediciones necesitamos que sus vídeos se han tomado de una manera suave precisa y con el celular de forma horizontal así nosotros podemos mejorar nuestras ediciones y brindarles un mejor servicio quédese con nosotros después de este anuncio publicitario codinza su empresa amiga se complace en presentarles la enciladora y picadora de pasto brasileña de la marca jf 30p acoplado un motor de combustión de gasolina de la marca marchand de 6.5 hp este motor es un motor muy económico con rendimiento promedio de puntos 75 litros por hora también de fácil manejo y mantenimiento la picadora enciladora 30p tiene un rotor con dos cuchillas el tamaño de picado es de 11 milímetros y tiene un rendimiento promedio de 3 toneladas por hora o su equivalente de 3000 kilogramos por hora o 66 quintales por hora respectivamente la picadora enciladora modelo 30p distribuida por su empresa amiga codinza puede ser utilizada para el picado de todo tipo de pasto ya sea maíz sorgo king grass mar alfalfa taiwán o pasto de mombasa entre otros la picadora enciladora modelo 30p puede encontrarla en las sucursales de codinza desde managua juigalpa santo tomás el rama y nueva guinea te recordamos que contamos con redes de distribuidores para todo el país en costa rica nos encuentra en san rafael de guatuzo provincia de alajuela contamos con redes de distribuidores para todo el país en codinza les ofrecemos política de garantía para todos nuestros equipos agroindustriales y contamos con soporte técnico y amplio esto de repuesto puede contactarse a cualquiera de las sucursales de codinza nos puede encontrar en nuestras plataformas digitales en redes sociales tanto en facebook como en youtube como codinza en nicaragua guión costa rica o bien puede escribir o llamar al número de whatsapp 77 77 11 11 para nicaragua y al 89 69 99 99 para costa rica realice sus compras y consultas en línea y así podrá ahorrar valioso tiempo y dinero será un placer atenderles codinza de la mano con el sector agropecuario continuamos con otro siguiente anunciante que le corresponde el código ch05 en la venta de un lindo toro puro de la raza brahman gris obtenido por monta natural sus progenitores son animales puros de la raza brahman gris sin registro este ejemplar tiene 24 meses de edad está iniciando su etapa de servicio reproductivo cuenta con un peso de 450 kilogramos es un ejemplar con cualidades y características de un buen reproductor presente excelente condición corporal con buenos aplomes sin problemas podales es un animal bien conformado de cuerpo esbelto y simétrico es un animal puro definido en línea cárnica con gran capacidad de adaptación a climas tropicales por lo que lo hace una buena elección para ganadería que requieren transmitir rusticidad y mejorar el porte y alzada de su auto ganadero este bonito torete se encuentra en el municipio de chinandega kilómetro 171 carretera chinandega vía nueva puede ser suyo por tan solo 3000 dólares precio sujeto a negociar con su dueño interesados pueden llamar o escribir al número de whatsapp 89 99 54 64 codinza de la mano con el sector agropecuario continuamos en su programa tv codinza nuestro siguiente anunciante le corresponde el código te 01 es la venta de dos manzanas de terrenos ubicada en el municipio de ticuantepe departamento de managua estas dos manzanas se encuentran en lugar de acceso de todo tiempo cuenta con servicios de agua potable a 100 metros de la propiedad y servicios de energía eléctrica convencional las dos manzanas de terreno están cultivadas actualmente hay establecido 1.5 manzanas de cultivo de pitaya el cultivo se encuentra en buen estado con buen vigor ya en etapa productiva y en espera de la temporada de producción también hay establecido 50 árboles de aguacate en dos años de edad variedad bene estos se encuentran en buen desarrollo y en buen estado también cuenta con una plantación de café y de cítrico donde destaca la variedad lima tahiti estos están en buen estado y en edad productiva el terreno de la propiedad es plano con suelos profundos muy fértiles de textura y estructura fina son suelos mecanizables 100% vocación agrícola la propiedad se encuentra a tan solo 4 kilómetros de ticuantepe en donde el clima es fresco y muy agradable para los interesados pueden visitar los dueños de esta bonita propiedad en la comarca los ríos en el chocoyero a 4 kilómetros de ticuantepe departamento de managua el precio de venta de esta propiedad es de 35 mil dólares pueden llamar o escribir al número de whatsapp más 505 75 59 59 97 y negociar su precio con su propietario codinza de la mano con el sector agropecuario nuestro siguiente anunciante le corresponde el código con el número CO02 es un anuncio interesante para nuestros amigos comerciantes de ganado y para productores que se dedican al repasto o ceba de animales machos por tv codinza su canal publicitario enfocado al mercadeo online de bienes productos y servicios de empresas agropecuarias les ofrecemos en venta un lote de 35 terneros comerciales son animales jóvenes entre 11 y 15 meses de edad este bonito lote de terneros son hijos de todos los de la raza holting y pardo suizo con vacas mestizas son animales bien cuidados de ganaderías de doble propósito se encuentran en un rango de peso de 180 a 250 kilogramos creados en pastoreo libre y con complementación nutricional especialmente con pastos de corte son animales que fácilmente se pueden adaptar a sistemas de engorde estabulado o semi estabulado presentan buena condición corporal son animales sanos con buenos aplomes y sin problemas podales este lote de 35 terneros comerciales se encuentran en el municipio de camoapa departamento de huaco para los interesados el precio de venta es de 12.300 córdoba por animal interesados pueden llamar o escribir el número de whatsapp 89 44 77 44 codinza de la mano con el sector agropecuario agradecemos a todos nuestros amigos clientes seguidores y suscriptores en nuestras distintas plataformas en redes sociales les recordamos que nos pueden encontrar en facebook y youtube como codinza nicaragua guión costa rica invitamos a los que no se han suscrito a nuestras plataformas digitales que lo hagan que activen la campanita de notificaciones y le den like a nuestro contenido quédese con nosotros después de este anuncio publicitario codinza la empresa que crece de la mano de sus clientes se complace en presentarles el motor de combustión de gasolina de 6.5 hp de la prestigiosa marca marshall el motor marcha de 6.5 hp lo tenemos en versiones de 1800 rpm en esta versión el motor de 6.5 hp puede ser el equipo ideal para ser utilizado en despulpadoras de café molinos de maíz mini tríos entre otros el motor marcha de 6.5 hp es un equipo muy económico en su desempeño tiene un rendimiento promedio de .75 litros por hora la capacidad del tanque es de 4 litros el encendido es de yoyo o de cuerda es un equipo de simple uso y de fácil mantenimiento los equipos marchas distribuidos por codinza son de calidad triple a puede adquirir su motor marchal en las sucursales de codinza desde managua huigalpa santo tomás el rama nueva guinea contamos con redes de distribuidores para todo el país en costa rica nos encuentra en san rapael de guatuzo provincia de alajuela contamos con redes de distribuidores para todo el país codinza cuenta con políticas de garantía para la marca marchal con soporte técnico y amplios top de repuestos puede contactarnos en nuestras distintas plataformas en redes sociales nos encuentra como codinza nicaragua guión costa rica o bien pueden llamar o escribir al número de whatsapp 77 77 11 11 para nicaragua y al 89 69 99 99 para costa rica realice sus compras y consultas en línea y así podrá ahorrar valioso tiempo y dinero será un placer atenderles codinza de la mano con el sector agropecuario continuamos en su programa tv codinza a continuación les presentamos nuestro siguiente anunciante que le corresponde el código st 11 en la venta de un lindo lote de 8 vaquillas con buena relación genética son vaquillas que fueron obtenidas por monta natural en el cruce con toro de la raza sardo negro puro con vacas mestizas estas vaquillas se encuentran entre los 22 y 26 meses de edad cuenta con un peso de 280 a 320 kilogramos en su mayoría ya son vaquillas de vientre acta para cualquier plan de reproducción o de mejoramiento genético ya que por su condición corporal y sus características y cualidades fisiológicas y fenotípicas pueden ser cruzadas con cualquier tipo de raza ya sea para mejorar su potencial cárnico o incrementar su potencial lechero estas lindas vaquillas presentan excelente condición corporal una adecuada conformación con buenos aplomes y sin problemas podales para los interesados pueden encontrar este bonito lote de ocho vaquillas en el municipio de santo tomás departamento de chontales pueden ser suyas a un precio de 850 dólares cada una interesados pueden llamar o escribir el número de whatsapp 57 83 77 62 codinza de la mano con el sector agropecuario continuamos en su programa tv codinza presentándoles nuestro siguiente anunciante al que le corresponde el lote con el número st 10 en la venta de un bonito lote de 31 terneros comerciales son animales jóvenes entre 18 y 24 meses de edad este bonito lote de terneros tiene la particularidad de que son hijos de toro puro de la raza sardo negro en su mayoría están cruzados con vacas mestizas por lo que prometen tener un gran rendimiento en la actividad de engorde están en un rango de 270 a 300 kilogramos y cuentan con una adecuada condición corporal son animales sanos con buen porte animales bien sacados de ganaderías de doble propósito presentan buenos aplomes y sin problemas podales este bonito lote es ideal para nuestros amigos ganaderos que se dedican a etapas de finalización de la actividad de engorde puede encontrar este bonito lote de 31 terneros comerciales en la comarca del guabo municipio de santo tomás departamento de chontales el precio de venta es de 55 córdoba por kilo interesados pueden llamar o escribir al número de whatsapp 57 83 77 62 codinza de la mano con el sector agropecuario le recordamos que el tv codinza sus anuncios publicitarios son totalmente gratuitos pueden enviar sus vídeos al número de whatsapp 77 77 11 11 para nicaragua y al 89 69 99 99 para costa rica será un placer atenderle le recordamos también que para mejorar la calidad de nuestras ediciones necesitamos que sus vídeos sean tomados de una manera suave precisa y con el celular de forma horizontal así nosotros podemos mejorar nuestras ediciones y brindarles un mejor servicio quédese con nosotros después de este anuncio publicitario codinza la empresa que crece la mano a sus clientes se complace en presentarles la motocicleta de 250cc estilo motocross marca nicot moto la moto 250cc marca nicot moto es un vehículo ideal para los aficionados al deporte oa la disciplina de motocross también para quienes quieren contar con una moto todo terreno en zonas rurales la moto de 250cc marca nicot moto les ofrecerá el mejor de los desempeños cuenta con un motor económico y potente con un rendimiento de 3.5 litros cada 100 kilómetros el sistema de encendido de estar y mecánico o de patada cuenta con sistema de frenos de disco tanto traseros como delanteros el sistema de suspensión es con barra invertida en la parte delantera y con mono shock en la parte trasera brindándole alta estabilidad y facilidad de maniobra es un equipo muy liviano ya que la mayoría de sus accesorios son de aluminio tanto rines pescantes tijeras entre otros la motocicleta de 250cc estilo motocross marca nicot moto puede encontrarla en las sucursales de codinza desde managua huigalpa santo tomás nueva guinea y el rama le recordamos que contamos con redes de distribuidores para todo el país para los interesados pueden hacer sus consultas a través de nuestras plataformas digitales tanto en facebook como en youtube puede encontrarnos como codinza nicaragua guión costa rica puede contactarse a nuestro número de whatsapp 77 77 11 11 y realizar sus consultas será un placer atenderles codinza de la mano con el sector agropecuario gracias por continuar con nosotros en tv codinza su canal publicitario por excelencia le recordamos que sus anuncios de estas plataformas digitales son totalmente gratuitos nosotros solamente recibimos los vídeos y la información que ustedes nos mandan a través de fotos o vídeos nosotros hacemos la edición lo editamos y lo publicamos en nuestras plataformas digitales eso para ustedes tiene un costo cero ya que es un servicio que brinda su empresa amiga codinza a nosotros nos satisface compartir con ustedes el día de hoy los lotes que hemos logrado vender a través de nuestras decisiones anteriores ustedes podrán ver que nuestro canal publicitario ha resultado ser bastante efectivo eficiente para realizar compras y ventas en línea enfocada al sector agropecuario vamos a tener dos testimoniales dos amigos uno es rigoberto quintanilla un amigo de chinandega que ha logrado vender sus lotes de de paca de de pasto de paca de angleton y sacate estrella y un amigo de miami que se llama francisco javier amador quien ha logrado vender un lote de 5 vaquillas de alto valor genético son tres vaquillas brahman rojo vaquillas puras de la raza brahman rojo lote código st 04 es un ejemplar puro de la raza brahman gris lote número st 01 presentamos una vaca de la raza pardo con cimental el lote que vamos a presentar a continuación tiene el código st 03 es un torete de la raza brahman gris lote número st 04 es una vaquilla f1 obtenida de la monta natural en cruce de host en compramos lote sp 05 es un bonito ejemplar un toro joven de 5 años de edad un toro con 5 octavos en cruce de brahman con pardo suizo lote número sp 07 es un bonito ejemplar un toro joven de 4 años de edad un toro de la raza guir el siguiente lote a presentar con el código st 02 es un lote conformado por 20 vaquillas en su mayoría preñadas son vaquillas de la raza sardo negro el lote número mr 01 les presentamos un bonito toro toro joven de 3 años de edad con un peso de 660 kilogramos un toro alto para reproductor es un ejemplar de la raza brahman rojo lote con el número st 06 es un ejemplar joven un toro de cuatro años de edad de la raza halting nuestro siguiente anunciantes corresponde al código cdo 01 es una linda vaquilla una vaquilla pura de la raza brahman gris nuestro siguiente anunciante corresponde al lote bs 01 es un bonito lote de 20 terneros comerciales código número st 07 en la venta de cerdos y cerdas para la reproducción nuestro siguiente anunciante que le corresponde el código st 09 en la venta de dos bonitas terneras altas para el reemplazo de datos lechero nuestro siguiente anunciante corresponde al lote c01 en la venta de cerdos hembras y machos de mes estos cerditos pueden ser destinados tanto para la engorda y reproducción continuamos presentándoles nuestro siguiente anunciante con el código st 08 en la venta de una bonita vaca de dos meses y medio de haber parido les hemos presentado los lotes vendidos en nuestras ediciones anteriores y les recordamos que pueden seguir haciendo consultas de los lotes que aún faltan por vender de nuestras ediciones anteriores en nuestras plataformas digitales de facebook y youtube les recordamos que tv codinza es su canal publicitario enfocado a la venta de bienes y servicios de empresas agropecuarias así que usted puede comprar o vender con el menor esfuerzo posible y sin costo alguno tv codinza de la mano con el sector agropecuario buenos días buenas tardes o buenas noches colegas un saludo muy cordial para para todos los gremios mi nombre es francisco javier amador soy de chontales vivo en miami y pues quiero recomendarles quiero recomendarle y a la misma vez quiero felicitar a una empresa a una empresa que ha que ha tenido la iniciativa de abrir un canal un canal que lo necesitamos todos los gremios en nicaragua como la empresa nicaragüense codinza es una empresa recomendable y muy buena porque podemos vender nuestro ganado podemos vender nuestros productos podemos vender todo desde casa sin tener que movernos sin tener que andar gastando incrementar los gastos nada de eso desde su casa usted puede vender yo vendí yo ofrecí vender cinco vaquillas desde acá las vendí rápido seguro y yo se los recomiendo a todos mis colegas todos los gremios a todos los productores que la usemos llegó el cambio es una nueva era hoy todo lo vamos a usar online e incluso yo yo mismo trabajo así online la mayoría de mis clientes me están llamando así online estamos usando bastante las redes así que ánimo mi gente y un saludo muy cordial para todos los gremios y felicitamos otra vez a la empresa nicaragüense codinza con su nuevo canal digital para ayudar al productor agropecuario en la parte de la comercialización y el marketing en nicaragua y el extranjero quiero invitar a todos los productores nicaragüenses a sumarse a esta iniciativa para mejorar lo que son las ventas de su empresa ganadera y de todos sus productos que tienen en su finca yo personalmente vendo paca de anglenton y estrella y la anuncié en el canal de tv codinza y han incrementado las ventas en los últimos meses tanto de pacas como de ganado gracias a la publicidad y marketing de los vídeos que realiza la empresa nicaragüense tv codinza dándole gracias a la empresa por esa nueva iniciativa y por siempre ayudar al productor agropecuario y por estar de la mano con el productor agropecuario saludos gracias por continuar con nosotros en su programa tv codinza les vamos a compartir cuatro notes que hemos anunciado en nuestro programa que tiene la particularidad de que sus empresas agropecuarias están en constante renovación de inventario este es el caso del siglo de sorgo siglo de maíz de las ovejas de peli huel y de las pacas de pasto que ustedes saben está iniciando la temporada de verano y cada uno de los amigos productores que quieren acesar a accesar a este tipo de productos para paliar los problemas de alimentación de verano ya saben que hay disponibilidad en estas empresas agropecuarias bueno el primer lote es el lote número lg01 en nuestra empresa nicasilo que les ofrece silo de maíz en presentaciones silo bolsa cada bolsa de maíz tiene un peso de 35 kilos y se encuentra a un precio de 175 cordobas cada bolsa para los interesados pueden llamar o escribir el número de whatsapp 8383 5406 el siguiente lote es el número gsc01 nuestros amigos de veterinaria santa cruz en costa rica le ofrecen silo del sorgo de alta calidad el silo del sorgo viene en presentación en silo bolsa se encuentran en la provincia de guanacate costa rica cada cada silo bolsa tiene un valor de 4.400 colonias para los interesados pueden contactarse escribir o llamar al número de whatsapp 8820 91 13 gracias por continuar con nosotros en su programa de becodiza el siguiente lote que les anunciamos es el ch02 en la venta de pasto de empaca de zacate anglenton y zacate estrella son buenas alternativas para apalear los problemas de alimentación de verano y poder complementar la alimentación de su auto ganadero puede encontrar las pacas de anglenton y zacate estrella en el kilómetro 171 de la carretera de la carretera villanueva hacia managua exactamente del empalme del marimbero a 4.8 kilómetros hacia apacunca a mano izquierda viniendo de managua chinandega las pacas pesan 35 libras y ahora tienen un valor de 50 cordobas cada una para los interesados pueden contactarse y llamar o escribir el número de whatsapp 89 99 54 64 y nuestro último lote que les presentamos es el MG01 en la venta de ovejas de peliway las ovejas vienen tanto para planes de sacrificio o planes de reproducción para el sacrificio el costo de cada oveja peliway es de 1500 cordobas y para planes de reproducción tiene un valor de 2000 cordobas cada una para los interesados pueden contactarse al número de whatsapp 83 20 67 98 Codinza de la mano con el sector agropecuario continuamos en TV Codinza con la presentación de nuestros anunciantes tenemos el agrado de comunicarle a todos los amigos del sector agropecuario que ahora pueden accesar al contenido de los boletines semanales que Faganic publica en sus páginas oficiales nos ha permitido por medio de una alianza con Codinza y queremos agradecer por este espacio a Faganic por permitirnos publicar sus boletines informativos semanales a través de este su canal publicitario TV Codinza así que amigos todos los que se quieren enterar de cómo se comporta el mercado de la carne pueden conocerlo a través de TV Codinza pues van a tener vamos a tener los precios de la carne ya tanto en canal caliente como en pie así que no se olvide de sintonizarnos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde vamos a tener nuestro contenido más en nuestras plataformas digitales y les recordamos a todos que nuestros anuncios publicitarios de ustedes amigos de Empresas Agropecuarias en nuestro canal publicitario son totalmente gratuitos solamente envíenos sus videos y su información a los números de WhatsApp 77 77 11 11 para Nicaragua y al 89 69 99 99 para Costa Rica será un placer atenderles continuamos con más en TV Codinza ¡Gracias por compartir hasta el final de una edición más de su programa TV Codinza! agradecemos a todos nuestros clientes, seguidores y suscriptores de las distintas plataformas de redes sociales de su empresa Amiga Codinza por acompañarnos todos los sábados con una edición más de su programa TV Codinza les recordamos que estamos saliendo al aire todos los sábados a partir de las 4 de la tarde cada sábado vamos a tener un nuevo contenido y una edición más de su programa TV Codinza les pedimos a todos que le den like a nuestro contenido, que lo compartan, que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita de notificaciones para que puedan accesar a nuestros contenidos semanales así que los esperamos hasta una nueva edición de su programa TV Codinza Codinza, de la mano como el sector agropecuario